Muchas gracias, Presidenta. El referencia del artículo 26, saluda la iniciativa, la justicia de los estudios, los estudios regionales, pero lo que sí de repente se va a poner en un lado de la comisión, que ir hasta el tercer trimestre me parece demasiado bien, lo cual va a tener lo mismo que pasó el 2016, saldos del presupuesto, por lo cual quiero a Presidenta que sea considerada para el seguro trimestre, porque hay que incluir ciertos procedimientos. Efectivamente, los calendarios pueden modificarse ligeramente, pero lo que sí es importante es mostrar que aquí no hay sanos. Como los 200 millones se reparten de todas maneras a todas las regiones. Las regiones que no cumplen, las regiones siguen las preguntas, o sea, se les pide a las regiones que cumplen ciertas metas, y no voy a poder recomendar la pregunta del Comunicidad Reagil, son principalmente metas administrativas. Son cumplimientos ciertas metas administrativas. Entonces, si cumple con esas metas administrativas, reciben recursos. Si hay que algo queda, si hay que alguna región no cumple, pues esa región no recibe recursos adicionales, recibe menos recursos. Usualmente todo recibe, pero puede recibir menos. El diferencial que se queda se vuelve a repartir en aquellas regiones que se cumplieron, de tal manera que los 200 millones siempre se transfieren a las regiones, pero termina en transferir eso más a las regiones que fueran más eficaces, y menos a las que fueron menos eficaces. Ahora, ¿contra qué se transfiere? Y doy dos ejemplos que nos han servido mucho para mejorar la actividad del servicio educativo, que son, por ejemplo, cumplir con, cuando decimos, realizar el proceso de gestión por el entretenimiento de servicios educativos. Los indicadores exactos ahí son, por ejemplo, tener los contratos de distribución de material educativo listos en febrero o en enejo. ¿Por qué? Porque a nivel central los materiales educativos se reparten a las direcciones marginales, no a las mujeres. Por lo tanto, direcciones marginales y mujeres tienen un contrato logístico de distribución para poder distribuir a los colegios. Entonces, ese contrato tiene que haber estado listo para febrero, para poder distribuir los materiales educativos. Esa es una meta administrativa. Otras metas tienen que ser con la contratación oportuna de los profesores contratados. A veces, algunas regiones se demoraban en el proceso, entonces el profesor terminaba siendo, el proceso era en marzo, entonces el profesor terminaba siendo contratado y quizá en junio. Entonces ahora, justamente lo que se les persuade a los gobiernos regionales es adelantar su proceso de tal manera que ya en marzo estén con los profesores contratados. Entonces, son ese tipo, son más que, digamos, el puntaje en una prueba, ¿no? Son indicadores administrativos, ¿no? De cumplimiento de las medidas. Y el uso de estos recursos ya está también significado aquí en qué pueden usar los gobiernos regionales. Es una facilidad de los gobiernos regionales. Debería de funcionar al gobierno regional para financiar bienes y servicios, equipamiento, acondicionamiento, mantenimiento y infraestructura. Entonces, ya los gobiernos deciden a veces en qué utilizar estos recursos. En algunos casos, por ejemplo, van a utilizar estos recursos para, o no han tenido algún déficit de pago justamente de bienes y servicios, van a poder utilizar estos recursos para eso. Presidente, lo que se plantea en el estudio 32, me parece muy bien, lo que sí debemos calcular es el importe. Hay que saber si eso no convierte a la fuente de uno, si es justo o no. Así, lo que quisiera que se agregue en ese artículo es que también se incluya en universidades comunicas. Porque les digo un caso en particular. La Universidad Nacional de Santa, también justamente en mi región de Casma, un alumno había participado, ha ganado mucha gente, y yo no era un médico. Y bueno, la iniciativa, la educación, el tratamiento de la Guardia de Acuña, pudimos ordenar el pasaje del pueblo a él. Entonces, lamentablemente, en esta ocasión, no hablamos totalmente de ese tipo de apoyo. Por eso es importante, se incluyan universidades nacionales para que puedan darle este tipo de papel económico, para que puedan representar a los profesores, dos estudiantes comunitarias que han sido dirigidos a nivel nacional. Eso es por referencia a este punto de la FIOR 22. Y algo breve, nada más, en referencia a los profesores docentes, que es cierto, es muy importante. En Anca, ustedes están en vuelta a los docentes. Entonces, en el grupo de trabajo que ha sido lo que es el estudio superior universitario, nos gustaría salir detallando, pero que hay que conversarlo más. Y ver, hay muchos temas, en el tema de la vida y la vida de la salud, que podemos conversar. Muchas gracias, presidente. Gracias, profesores. ¡Gracias!